Tiene la palabra el diputado Gustavo Valdés. Gracias, Presidenta. Nosotros, años anteriores, veíamos cuando sancionábamos y decíamos que íbamos a acompañar las leyes que proponía el oficialismo, veíamos un castigo enorme, chicanas permanentemente por parte de ese entonces la bancada oficialista. No quiero caer en el mismo juego, porque creo que hoy están acompañando y van a acompañar esta ley de emergencia social que, como decía el miembro informante, es una prórroga. Pero no se me escapan algunos ítems en algunos discursos políticos que los quiero hacer resaltar. Mencionaron varias veces al Papa Francisco, que recuerdo que era la misma persona que no la atendían acá en Buenos Aires. Hoy se ha convertido en el Papa Francisco y parafrasean permanentemente al mismo. Sorprendentemente, nosotros vemos que hoy estamos coincidiendo en algo, que de la pobreza se sale con trabajo. Hoy nosotros venimos a decir que proponemos esta prórroga de esta ley porque por primera vez podemos decir cuánta pobreza hay en la Argentina. Varias veces tuvimos a los ministros anteriormente en este recinto y no le podíamos sacar una letra, una coma, un número, porque escondían a los pobres debajo de la alfombra y no querían decir a los números de esa pobreza bajo la alfombra y no querían decir cuánto era la pobreza en la Argentina. Entonces, hay un cambio de discurso y pretenden imponer en gobierno de Cambiemos un rápido deterioro de la cuestión social, pero en realidad, Presidenta, lo que está ocurriendo es que están cambiando de lado. Necesitan decir que hay un mal gobierno porque en realidad, y acéptenlo, dejaron al 30% de la pobreza a la República Argentina y pretenden tener un plan exitoso diciendo que fue el mejor gobierno de la historia y no lo fue. Entonces, este tipo de medidas que hoy tiene que tomar este Congreso de la Nación, tiene que tomar en ese sentido. Sabemos que la situación es compleja, es difícil y es delicada y nosotros tenemos que garantizar como Estado la paz social. Por supuesto que cae en cabeza del Estado y de cada una de las provincias la paz social. Y este proyecto de ley lo que tiene y garantiza es justamente esa paz social con una visión exactamente a los que menos necesitan. Y sabemos que tenemos que crear puestos de trabajo genuino, pero es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana. Nosotros nos decimos que hay que hacerlo con magia, nosotros decimos que hay que hacerlo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, tomando medidas por ahí que son antipáticas, pero que hay que tomarlas. Pero hay que tomarlas y también hay que decir cuáles son los pasos que tenemos que tomar para tratar de amortiguar este tipo de medidas para salir adelante. Había muchas medidas que decían que no se podían tomar desde el Gobierno Nacional porque la plata no alcanzaba. Y eso era devolver el 15% a las provincias de manera tal de que las provincias puedan dar mejores respuestas en cada uno de sus territorios. Y podíamos hacernos los distraídos, pero no fue así. Valientemente el Gobierno ha decidido avanzar a devolverle esos recursos a las provincias de manera tal de que las provincias recuperen el poder fiscal y que recuperen mayores recursos para dar soluciones a sus ciudadanos. Este es un plan que está direccionado a devolver justamente la posibilidad a que los sectores más necesitados puedan tener una atención más justa y más solidaria. ¿Sabe qué? Escuché a otro diputado que decía que en el 2015 no existía esta situación social. Y yo le voy a corregir, esta situación existe y existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no quisieron ver cuáles eran los índices y los indicadores de la Argentina. Por eso es que intervinieron los órganos de control, mintieron descaradamente, hasta llegamos al absurdo de decir que en la República Argentina había menos pobres que en Alemania. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Hay mucho trabajo por hacer en la República Argentina y desde Cambiemos estamos dispuestos a dar el trabajo, a dar el combate, a seguir con optimismo hacia adelante porque estamos dispuestos y creemos que vamos a revertir la situación social en la Argentina. Creemos y tenemos el firme convencimiento que estamos por el buen camino. Así que creo que este es un proyecto que va a mejorar a muchos argentinos. No es la solución definitiva, pero creo que vamos a estar prorrogando una situación de emergencia heredada por los que no quisieron ver durante mucho tiempo. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Valdés.